Les doy la bienvenida como anfitrión de esta reunión y quisiera compartir con ustedes lo que puede llegar a ser el marco institucional por parte del banco y quizás una reflexión más de tipo personal. El PMVA como grupo está presente en 35 países, emplea a casi 120.000 personas, en esos 35 países, es un banco universal y está dentro de los primeros lugares del ranking de bancos a nivel mundial. Dentro de lo que es su definición de negocio de máxima calidad y máxima eficiencia en la gestión de toda esta red de atención al público y de entrega de servicios financieros, se encuentra un estilo de gestión. Y este estilo de gestión es trabajar de cara a la sociedad. No despastas, no negando las expectativas que los distintos públicos pueden tener sobre el proceder del público. En este sentido, el PMVA a nivel mundial creó todo un programa, todo un plan de acción social que en América, sólo en América, llevará invertidos en el 2007 más de 20 millones de euros. En Argentina cumplimos también con la pauta que recomienda Naciones Unidas que es destinar a acción social al menos el 0,7% del resultado neto del negocio. Felizmente la Argentina estamos superando ese 0,7% y estamos alcanzando el 0,84% de lo que destina el PMVA marco francés a la sociedad. Corporativamente, en el mundial y para la región americana, el grupo PMVA lo se eligió en la franja de jóvenes que van entre 13 y 19 años. Cada país, en el caso de Argentina por ejemplo, tuvo una libertad de diseñar el programa que respondía de la mejor manera a las necesidades de sectores de bajos ingresos y muy bajos ingresos. Y es así que en el corriente año dimos inicio, desde enero, fue marzo el primer aporte a la beca, sumando unos tres meses, en el febrero y marzo, dimos comienzo a un programa que sumó 172 becas para jóvenes que van de 13 a 19 años. Más de la mitad de esas becas se destinaron a estudiantes secundarios dentro de lo que es la educación formal y algo más de 60 becas se destinaron para educación profesional, formación profesional en oficios de carpintería y jardín. Y hoy felizmente vamos a anunciar un acuerdo que celebramos con Bodega Casamontes, una bodega muy pujante, una bodega que es un ejemplo de empresa para nuestro país, que supo recibir el máximo galardón del año pasado, en 2006, del premio al emprendedor agropecuario, como muchos de ustedes están al tanto. Y que bueno, después de recibir ese máximo galardón, a partir de ese momento empezamos conversaciones con las autoridades de la bodega y entendimos que teníamos intereses compartidos en favor de la sociedad y hoy es el momento de anunciarles que finalmente no solo celebramos este acuerdo, sino que ya estamos en condiciones de otorgar las primeras 20 becas. No voy a profundizar en esto y con esto se va a ir un marco de institución. Para terminar, y porque estamos muy largo, queríamos partir con ustedes un pensamiento de lo que refiere al comportamiento que venimos teniendo como empresa, que advertimos en Bodega Casamontes y cómo es que llegamos hasta ahora. Hace unos años se viene instalando en la sociedad la idea de que la empresa tiene que ser socialmente responsable, que no es más que ponerle un nombre quizás nuevo a lo que se venía realizando o lo que muchas empresas venían realizando. Pero igualmente, vale la aparición de este nuevo nombre, vale que se instale en la opinión pública, advertimos que son muchas las empresas que se van sumando y van tomando la ilusión, van haciendo que ser una ilusión, de que algo se puede hacer y que ese algo que se puede hacer puede repercutir en un mejor futuro para nuestra sociedad. Desde Banco Gacés, con este premio del Petrobras Recuerdos, siempre pensábamos, bueno, cómo potenciarlo. Y les comparto con mucha alegría que de una charla que surgió, como comentábamos, en un café, en un café de Paraná, de Córdoba de Paraná, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde podemos aprovechar este mismo conocimiento que tenemos? Y que sí, que no, que esto, que el otro. Y bueno, quedamos en que se podía armar un programa de reglas. En este sentido, quiero compartir con ustedes mi ilusión de que estas iniciativas sean testimoniales y despierten la ilusión y el entusiasmo en otras empresas. Y que no censuremos la creatividad y la iniciativa, sino que leeremos bien a suelta para que muchas más de estas iniciativas y muchos más de estos acuerdos comiencen a aparecer en nuestra sociedad.